Y aquí estamos de vuelta. Vamos a conversar con Ignacio Celis, que nos va a comentar acerca de su trabajo con la organización Añañuca. Añañuca todos la conocemos, todos hemos escuchado hablar de alguna u otra forma. Ocupa un lugar importante dentro del quehacer o dentro de la inquietud o de la conversación de los ambicetanos. Cuéntanos hoy día, conozcamos más profundo, ¿qué Añañuca? Bueno, antes que todo, María Elena, muchas gracias por la invitación aquí al programa Análisis. Saludar obviamente a todos los televidentes, a toda nuestra comuna y a la comuna vecina de Santa Cruz, que están viendo TVO en este momento y que ya han conocido parte y conocerán, porque conversemos también parte de lo que es la historia y naturaleza de nuestra zona, de Tahuatahu. Bueno, el Grupo de Acción Ecológica Conservación nace o tiene su origen por ahí en el año 2008. Junto a Gustavo Aliaga, mi compañero de todos estos 7, 8 años que llevamos trabajando, iniciamos una investigación botánica de la flora nativa de la comuna de San Vicente. Elegimos los cuatro sectores representativos de esta flora, el Tranque de los Mayos, la Rodelería del Cerro de la Sepultura, la Olla del Cerro de Pueblo de Indios y la que era la Cosa Bruja en el Naranjal. Y comenzamos entonces a conocer, a iniciarnos en Tahuatahu, a conocer de qué se trataba entonces, en este caso específico, la flora nativa de estos lugares. ¿Y cómo surge ese interés, Ignacio? Porque hay montones de chicos que viven en ese ambiente y que no le dan como, digamos, este rol investigativo a lo que vivimos diariamente. Sí, justamente Gustavo Aliaga, él me invita a participar de esta investigación, el ingeniero agrónomo, y estaba ya titulado hace un par de años, yo estaba recién saliendo de la universidad y estudié periodismo, pero teníamos este amor por la naturaleza, ¿cierto? Desde nuestro inicio en el Grupo Escado San Jorge en el Colegio de Salvador. Por su parte también otras familias, las familias muy importantes en este aspecto, son ellos los que entregan los valores iniciales en la vida. Entonces, es una mezcla, este espíritu es una mezcla entre la familia propia de cada uno, la formación escolar, ¿cierto? El participar en los pescados, y también el rollo ya más personal de cuando uno ya tiene ciertas inquietudes propias, ¿cierto? De comenzar a conocer nuestra zona, donde estábamos ubicados. Mucho conocemos de la flora del desierto Florida, quizás, o de las selvas valdivianas, o el bosque magallánico, pero ¿qué pasa con el bosque esclerófilo de Taguatagua? Entonces, de esa manera comenzamos a hacer esta investigación y al cabo de varias expediciones, de varios meses de trabajo autogestionado, con ayuda de nuestros familiares, logramos tener un herbario, aquí una colección de plantas conservadas secas con más de 100 especies de plantas nativas y propias de esta zona. Y literalmente en el corazón del bosque esclerófilo, alrededor de una fogata, en una de estas noches de expedición, reflexionando ya en los fines, en el fin de este trabajo sobre qué era lo que teníamos, nos dimos cuenta que teníamos un material muy interesante y muy importante, que nos dimos cuenta que no valía la pena que solo estuviera disponible para el mundo científico, o para botánicos, o para un público especializado, y decidimos entonces sociabilizar esta información. Este herbario, esta investigación botánica, decidimos entregarla a la comuna. Y de esa manera entonces comenzamos a descubrir este mundo de las organizaciones sociales, de las organizaciones donde se puede, a través de la personalidad jurídica, de obtener este certificado, esta formalización, poder optar también a tener algunos recursos que nos permitieran a nosotros poder llegar a los colegios, a las comunidades con esta información. Y de esa manera entonces decidimos formar una agrupación, el que resultó ser el Grupo de Acción Ecológica y Conservación Añañuca, del cual formamos en el año 2009, obtuvimos la personalidad jurídica en ese año, con un grupo de 15 a 17 personas, entre amigos y familiares, todos comprometidos con esta causa, y de ahí comenzamos a trabajar en términos de educación ambiental, investigación científica, difusión del patrimonio natural, tanto en los colegios, en esta comuna, como en comunas vecinas, y de ahí nos hemos parado en 7 años. ¿Y cómo es la recepción de la gente, de los niños? Mira, ha sido espectacular. Yo creo que con Añañuca nosotros estuvimos y estamos en el momento y en el lugar preciso. Es necesario resaltar lo que conversábamos antes de que me tocara a mí estar en cámara. Por mucho tiempo en San Vicente han habido diferentes actores que han sido relevantes en el quehacer cultural, de la naturaleza, del patrimonio, ¿cierto? Y nosotros reconocemos ese trabajo y muchas de esas investigaciones que se han hecho, nosotros las utilizamos en nuestras clases, en todas las actividades que desarrollamos. Y por eso creemos que estamos ahora en un momento y un lugar preciso, porque hemos logrado, quizás a diferencia de otras ocasiones u otros tiempos, tener un gran apoyo a nivel de las comunidades, a nivel de los colegios, por ejemplo, a nivel de organizaciones sociales, vecinales, ¿ya? Y pues sobre todo en los últimos dos años a nivel también un apoyo municipal, algo que ha marcado un nuevo aire en este trabajo acá en San Vicente, donde tras 5 años de trabajar prácticamente sin apoyo institucional, municipal o muy básico, ¿cierto? Hemos pasado ya a tener un apoyo mucho más formal, ¿cierto? Con acuerdos de colaboración, con confianzas reales, ¿ya? Que han permitido desarrollar diferentes actividades con un impacto tremendo, no solo a nivel comunicacional, sino que también a nivel educacional, a nivel científico, a nivel cultural. Y eso a todo el grupo de Añañuca nos tiene con una felicidad máxima, con un orgullo por nosotros mismos, por lo que somos capaces de hacer y con una gratitud, por supuesto, por todas las instituciones, ya sea la municipalidad o las organizaciones, las cooperativas de agua, en fin, los colegios que han confiado en nosotros y nos han abierto sus puertas y para que podamos hacer diferentes iniciativas con ellos.